Soy el doctor Jordi Munez, director del Instituto de la Mácula de Retina, un centro con vocación de ser referente internacional en el tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades oftalmológicas. Nuestro esfuerzo diario no es solamente ofrecer a nuestros pacientes los últimos avances oftalmológicos, sino tratarlos con la misma honestidad, sinceridad y afecto que nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Nuestro compromiso con la investigación desde hace muchos años nos ha permitido obtener satisfacciones importantes para poder rescatar a muchos pacientes de llegar a la ceguera. Sin embargo, hay muchas enfermedades que aún no tienen tratamiento, por lo cual seguimos investigando en colaboración con centros de investigación básica. La pertenencia al campus del Centro Médico Tecno nos permite ofrecer una atención global de salud a nuestros pacientes, tanto a los pacientes de nuestro entorno como a pacientes internacionales, ofreciéndoles diferentes especialidades oftalmológicas como la cirugía y tratamiento médico a las enfermedades de la retina, del vitrio y de la mácula, cirugía de la córnea, cirugía refractiva, catarata, cirugía plástica y glaucoma. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¡Gracias!